Mi Cuerpo Quiero estar siempre contigo y no me faltes nunca Siento que eres mi destino y de eso ya no hay duda Quiero estar siempre contigo y no me faltes nunca Siento que eres mi destino y de eso ya no hay duda Como tú me bailas, tu cuerpo está que quema Tiene risa Quiero estar siempre contigo y no me faltes nunca Quiero estar siempre contigo y no me faltes nunca Oh 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 Con esta luna llena Voy a estar contigo Voy a estar contigo